Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti pa' mi, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero. Bamba, 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 para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Bamba, 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 ya arriba, ay 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 Venido, esto es la unión legal Romes, llegó el momento de empezar a cruzar Mendes Mamiante y te untar 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 ¡Suscríbete al canal! DJ Funciona DJ Funciona DJ Funciona DJ Funciona Como vete en ambas 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 Put your hands up in the air 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 DJ Pusio Put your hands up in the air 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 London to the air Put your hands up in 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 the air